Esta misa la vamos a ofrecer, pidiendo por el eterno descanso de Ailé Lucero, Vida de Córdoba, pidiendo por las intenciones de las personas que nos han pedido oración, pidiendo por todas las intenciones que hay en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concedernos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio, crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Números Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrazadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un mástil y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil y cuando alguien era mordido por una serpiente miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído, respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Señor, escucha mi oración. Que de esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. El que lo encuentra permanece para siempre. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos, Yo me voy y ustedes me buscarán, y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿Pensarán matarse para decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó, Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, Ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿Quién eres tú? Jesús les respondió, Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Y en este diálogo, en estas palabras, el Señor habla que desde la cruz se cumple ese signo profético que había habido en el Antiguo Testamento, esa serpiente de bronce. Cuando ustedes se hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Esa serpiente de bronce que el Señor manda a hacer a Moisés, para que todos los que la miren queden sanados. Relacionado a esto de la mirada con lo alto y lo de acá abajo, el Señor nos invita a mirar a lo alto. La mirada nos invita a encontrarnos con su mirada, y su mirada desde la cruz. Cuando leemos los textos de la pasión, que leeremos estos días, el próximo domingo, el viernes santo, cuando meditemos, veremos una de las cosas que aparece, es la negación de Pedro. Y el Evangelio nos dice que cuando Jesús es arrestado, y es conducido a la casa del sumo sacerdote de Caifás, Pedro lo seguía de lejos. Lo seguía de lejos. Lo seguía, pero de lejos. No se puede seguir al Señor de lejos. Es como que ese seguir de lejos se corre el riesgo de perder de vista, de no poder mirar. Y cuando ahí al lado de un fuego está junto con otras personas, este Pedro se enfrenta a alguien que lo mira fijamente, dos veces o una vez. Lucas y Marcos lo dicen. Una de las personas que estaba ahí, una sirvienta, dice que lo miró fijamente, lo interroga, y ante esa interrogación surge la primera negación. Después verán las otras dos. Lo miró fijamente. Había perdido de vista un poco la mirada del Señor. Y se quedó en esa mirada que lo interrogaba y lo cuestionaba, y negó al Señor. Fue el comienzo de la negación. Pero después dice que, después de que lo niega, después de que canta el gallo, Jesús se dio vuelta y lo miró. Y cuando él se encontró con la mirada de Jesús, salió afuera y lloró amargamente arrepentido. Quizás en ese mirar de lejos, estaba su error. No se puede seguir o mirar al Señor de lejos. Tenemos que tener la capacidad de enfrentarnos con su mirada. Yo digo acá, cuando se dice que al mirar, al mirar una figura con mucho signo profético, quedarán sanados. Qué lindo que en estos días aquel que fue elevado, aquel que ha sido levantado en alto, mirarán al que traspasado, también nos dice la palabra del Señor. tengamos el corazón abierto para enfrentarnos con la mirada del Señor. Para encontrarnos con la mirada del Señor. Pero la mirada del Señor, desde la cruz, vamos a celebrar el misterio del amor de entrega del Señor. entonces sabrán que yo soy. Que Señor nos dé esta capacidad de encontrarnos con su mirada de amor que nos invita a abrirnos a esa salvación, a esa misericordia desde la cruz. que nos lleva. Será al arrepentimiento, será a crecer, abrirnos con confianza. Pregamos Señor, que pueda encontrarme con tu mirada. con tu mirada del Señor. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros pan de vida. Bendito sea el porciente, Señor. Bendito sea el Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el porciente, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre todas las santidades. Ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdone nuestras faltas y dirija nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por la pasión salvadora de tu Hijo la humanidad entera fue capaz de glorificarte porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso con todos los ángeles y santos cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo, oh santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorándum de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl, su Obispo Celar Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Recemos con humildad y confianza diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los malos Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz siempre con ustedes con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete celestial Señor pero una palabra tuya lo va a estar ahora con tu espíritu con nuestra oración le expresamos al Señor nuestro deseo de recibirlo sacramentalmente como no lo podemos hacer hacemos esta comunión espiritual pidiéndole que con su presencia venga a nuestras vidas a nuestro corazón a nuestra historia que nos renueve día a día pero que también ilumine nuestros ojos de la fe con su misericordia con su misericordia con su amor para que podamos encontrarnos con su mirada esa mirada de amor de entrega esa mirada del crucificado que nos invita a seguirlo de cerca no de lejos que nos invita a abrirnos desde la fe a una entrega más generosa siempre a él oremos concédenos Dios todopoderoso que anhelando tus divinos misterios merezcamos alcanzar los dones del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Dios nuestro que no rechazas con ira sino que prefieres mostrar misericordia a quienes esperan en ti concédenos a repetirnos de nuestros pecados para recibir el consuelo de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor los bendiga Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo hemos celebrado la misa en el nombre del Señor podemos ir en paz Dios te salve reina y madre de misericordia vida de usura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén ave maría purísima sin pecados concedidos no 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 no